Hola, buenas noches, mi nombre es Baltasar, soy sacristán y en este año estoy sirviéndole a Dios Nuestro Señor. La fiesta que estamos viviendo ahorita inició el 5 de agosto de este mes en curso. Y es una experiencia muy agradable, muy bonita, servir al Señor. Lo que es ser un sacristán es algo enfocarse más a lo litúrgico. Es una emoción muy padre, muy agradable, es algo, una sensación que es inexplicable. Pero es algo así como decirlo, sientes una paz, una emoción interiormente, espiritualmente. Cada que terminas un servicio, el atardecer, cuando terminamos nuestras actividades. Buenas noches, mi nombre es Claudia Mónesco González, estoy al servicio del Señor. Es algo muy hermoso que tú puedes experimentar estando a la presencia del Señor. Pues es algo maravilloso tener al lado al Señor. Y ahorita que llegó el, ahora la festividad de nuestro Cristo Salvador, nuestro Rey, Rey de Reyes. Pues es algo hermoso, es algo hermoso que nosotros como sacristanes estamos experimentando. Es algo bonito, algo agradable. Pues los invito a que vengan a nuestra festividad del Cristo Salvador. Que vengan a vivir las fiestas que estamos viviendo. Muchas gracias, los esperamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Román Morales. Pues es la primera vez que, como sacristán en este año del 2023, le expiré, bueno, el tiempo que llevamos sirviéndole a Dios, pues lo hemos, bueno, de mi parte lo he vivido. Bueno, es algo maravilloso lo que estoy viviendo en este año. Y pues lo poco que, el tiempo que llevo, pues es algo maravilloso. Y ahorita la festividad del Divino Salvador, pues es este, es algo, algo inexplicable, ¿no? Porque es vivirlo a lo máximo. Pues ya que nada más este es un año y pues volvemos a salir nosotros, vendrán otros mayordomos. Y pues ahorita que estamos aquí nosotros este año, tratamos de vivir lo más que se pueda. Gracias y paz y buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Casimira. Les quiero compartir un poquito lo que estoy viviendo como sacristana. Servirle al Señor es muy bonito, es precioso. Sobre todo ahorita lo que estamos viviendo en esta festividad del Divino Salvador. Es algo muy padre, caminar a las colectas. Que vengan, que se distraigan un poquito. Y pues es algo muy bonito, muy padre. Y pues también estar como sacristano, pues también servirle al Señor es muy bonito. Sí, pues eso es todo de mi parte y Dios los bendiga a todo, a todo el pueblo, el barrio del Divino Salvador en especial. Y me dio gusto. Les mando un cordial saludo a todos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Romero Rojas. Soy sacristán de esta capilla del Divino Salvador. El Señor me llamó para servir. Y estoy muy contento y feliz de servir al Señor. Domingo tras domingo. Y estar aquí cada jueves, las horas santas. Estoy más cerca del Señor. Y me siento muy feliz, muy contento. Estoy viviendo una experiencia muy hermosa que jamás nunca la había vivido. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Adrián Vázquez. Soy sacristán en la capilla del Divino Salvador, aquí en el mismo barrio de San Salvador. Queremos invitarlos a esta festividad, a que nos vengan a apoyar. Que vengan a pasar un rato agradable junto a nuestro Señor Jesucristo. En compañía de cada uno de sus familias. Vengan a vivir una experiencia inolvidable. Los esperamos. Los esperamos este domingo 13 de agosto a las 10 de la mañana. Para vivir la celebración a nuestro Señor, el Divino Salvador. En la parroquia de nuestro pueblo San Cristóbal de Gochitzlán. Posteriormente los invitamos a que por favor nos acompañen. A la procesión que se estará viviendo una vez terminada la celebración. De la parroquia hacia aquí, hacia su barrio de San Salvador. Buenas noches. Lo invitamos a la quema de Castillo, 8 pm. De igual manera, lo invitamos el día domingo, 13 del mes en curso. A las 10 de la mañana a la Santa Eucaristía. El día lunes también lo invitamos a salir en procesión. El recorrido que se lleva a cabo a las 10 de la mañana. Hola, buenas noches. Soy Araceli, soy Sacristala. Los invitamos a que vengan con toda su familia a la quema de Castillo. El día lunes a las 8 de la noche. Con eso cerraremos con broche de oro. Muchas gracias. Compisitos, buenas noches. La sacristilla y la mayodomía del Cristo salvador le hacen cordial invitación para los cuerpos encebados del día lunes a las que se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde. Posteriormente, las 4 de la tarde, las luchas libres. Todo gratuitamente, señor. Quedan todos invitados en general. Y le hace la invitación a su servidor, Sacristal, Felipe Romero. Felicidades, gracias. ¡Nos deseamos! ¡Gracias! ¡Gracias!